Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja derecha, muévela, muévela tra, 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 izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, tra, tra, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Dale, pérate, pérate, para el ritmo, pérate un momento. Damas y caballeros, recuerden que el estrés y la tristeza son nocivos para la salud. Así es que todo el mundo baila. Cadera, izquierda, cadera, derecha, cadera, izquierda, cadera, derecha, cadera, izquierda, cadera, derecha, muévela, muévela, tra, tra, tra. Cadera, izquierda, cadera, derecha, cadera, izquierda, cadera, derecha, cadera, izquierda, cadera, derecha, muévela, muévela, tra, tra, tra. Tú tienes un paso que es muy sensual, que a todo el corillo lo va a cautivar, moviendo la cadera de aquí para allá, suave que suave yo voy a estallar. Tiene la figura de una diosa, temendo, cuco y cadera grandiosa, comete moverla sin parar, del lado a lado esto es genial, del lado a lado, boom 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 del lado a lado, boom 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 del lado a lado, boom 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 muévelo, muévelo con boom boom ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya tú sabes! Memenage Corp Music ¡En el beat! ¡Estás escuchando a DJ y a su tíbe! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Pah! ¡Uh! ¡Que no es una más! ¡Ja!